Hey que tal gente, nos han estado pidiendo rápidamente, estamos al final ya de las reacciones en la noche y justo nos pidieron, oye que ha salido un previo de Brighteo con Polima, así que queremos reaccionarlo, se fue lejos Polima con Brighty, duro Brighty, buen junta, la verdad que yo creo que esto va a ser un palo, así que nada, suben un poquito el volume para disfrutarlo, yo lo subo acá, ya, a ver, he visto que es un short nada más, pero yo imagino que esto va a salir pronto, así que vamos, a ver. Me gusta ese flow de Polima, es muy flow Polima, pero alarquísimo, siento que eso se va a pegar por el pontano, que salga el sol y me voy, pero se te caliente más que el SOS, se te caliente más que el SOS, que el SOS, SOS, se te caliente más que el SOS. Toro, oye que buen Junte, que buen Junte, uuuu, me gusta, es para disfrutarlo, ama, Ay, me gusta, me gusta Se huele, si te viene Polima Este es caliente más que el de ese O ese, 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 o ese Es más caliente más que el de ese, o ese Duro, oye, esto va a ser un palo Bien Polima, representando ahí Pero como para ti hago que van a romper ese tema La verdad que sí, de hecho es un palo Obviamente, ya se escuchó Y ya se declaró, yo creo que sí Así que nada gente, espero que comenten Qué tal les parece ese tema, yo creo que a todo el mundo le va a parecer criminal Así que invitarlos a todos a despedirnos Que ya nos vamos y vayan a escuchar un poquito Lo último que hemos sacado y ahí nos vamos chicos Espero que les guste este preview, si te gusta deja tu fueguito Y deja tu bandera si eres de Chile, si eres de Puerto Rico Si eres de Perú y de México, estamos matando Así con ti, pidiendo que yo te dé más, más, más Y bócale la dosis Y por por ahí que caminan sabiendo que aún me la deben Tengo cuidado porque anda con un flow arrebatando Dicen wow, anda tranqui pero ten cuidado que queda no pa' qué Siempre hace por mi loca, de calle Porque se dicen que son duros y está no pa' qué